Cordial saludo, mi nombre es John Garay, representante de Consultores JC y en alianza con Proteger IPS queremos invitarlos a nuestro próximo seminario este 3 de septiembre a las 9 y 30 de la mañana con la doctora Katherine Medina del programa de riesgo psicosocial empresarial. Así es, estaremos conversando acerca de la salud mental en tiempos de confinamiento, abordaremos temas importantes como la salud emocional, psicológica a nivel individual, familiar, social y laboralmente, les brindaremos tips y herramientas que nos ayudan con el bienestar emocional y con el bienestar mental que tanto necesitamos y lo más importante al finalizar el seminario tendremos un taller práctico en el cual socializaremos y tendremos unos tips especiales para manejar los tiempos de confinamiento. No olvides inscribirte en la página de Proteger IPS. Te esperamos.